Bien, buenas noches a todos y a todas. Bueno, aquí les damos la bienvenida luego de estos tres días extensos, pero muy fructíferos e intensos también, bueno, de conferencias, de talleres, de presentaciones de grupo. Me imagino que todos se habrán quedado con ganas de ver algo, de algún interés de algún tema, pero bueno, como esto continuará y hoy nos toca hacer el acto de cierre. Bueno, por un lado decirles que esta jornada va a consistir ahora en la conferencia de cierre, que la va a presentar nuestro compañero y colega Juan Fernández. Luego vendrán las palabras del comité organizador. En representación del comité estará la compañera psicóloga, profesora Gabriela Bañuls. Luego tendremos las palabras de nuestro decano de la Facultad de Psicología, el profesor Enrico Irrazábal, y luego los invitaremos al espectáculo artístico Juana y los heladeros del tango, así que los esperamos a todos para que vayan teniendo una idea de cómo se compone este momento. Así que ahora, sin más, le vamos a dar la palabra al profesor Juan Fernández, que va a presentar a Paula Sibila en esta conferencia de cierre. Gracias, Juan. Buenas noches, bienvenidas, bienvenido. Me toca el honor de presentar a Paula Sibila, que algunas contraseñas como para identificar lo que nos espera ahora en esta conferencia de cierre. Sibila es una prestigiosa antropóloga y ensayista argentina que ha residido en Brasil durante las últimas tres décadas. En la actualidad se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Sibila ha obtenido reconocimiento internacional por sus perspectivas innovadoras y precisas sobre cómo la tecnología digital está transformando nuestras formas de vida y nuestras concepciones de la subjetividad. Este enfoque la coloca como una figura influyente en su campo. Entre sus obras más destacadas podemos incluir el hombre post-orgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales del 2005, la intimidad como espectáculo del 2008 y redes o paredes, la escuela en tiempos de dispersión del 2012. Además ha publicado numerosos artículos científicos y ha dado conferencia en múltiples países. En su trabajo Sibila examina cómo el capitalismo y la digitalización están moldeando los cuerpos y las subjetividades de forma cada vez más controladas y estandarizadas y cómo estos cambios impactan en nuestras nociones de identidad e intimidad. En el hombre post-orgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, Sibili explora en profundidad cómo el capitalismo industrial creó técnicas para modular eficazmente cuerpos útiles y subjetividades dóciles. En la sociedad de la información actual, el cuerpo humano, transformado en un sistema de procesamiento de datos y en un repositorio de información genética, parece estar volviéndose obsoleto. Las tecnociencias emergentes buscan su hibridación con materiales inorgánicos y la manipulación de sus genes con el ambicioso objetivo de superar sus limitaciones naturales. Así, la convergencia de biología e informática, aunque simplifica la complejidad humana, se convierte en la base de nuevos mecanismos de control del capitalismo postindustrial. En la Intimidad como espectáculo, Paula Sibili estudia los patrones claves que definen la exhibición de la privacidad en el contexto actual y las diversas formas que adopta la identidad de aquellos que deciden abandonar el anonimato para adentrarse en el dominio del espacio público a través de blogs, webcams y plataformas como YouTube o Facebook. Asimismo, su análisis abarca otras manifestaciones que han surgido en la última década como parte del mismo fenómeno cultural que impulsa el deseo irresistible de hacerse visible. Estamos hablando de reality shows, de talk shows, de la proliferación de biografías en el mercado editorial, del surgimiento de nuevos géneros como los documentales autobiográficos y las variaciones del autorretrato en diversas disciplinas artísticas. Sibili forma parte de una nueva generación crítica de todos estos fenómenos y representa e ilumina un proceso de transición cultural que anuncia una verdadera transformación en las formas de subjetividad imperantes. Por otra parte, examina el rápido distanciamiento que ha ocurrido en los últimos años con respecto a las formas modernas típicas de existir en el mundo y de los instrumentos que se utilizaban anteriormente para la autoconstrucción, los cuales hoy están casi completamente oscurecidos. La conferencia que va a tener lugar ahora da continuidad a algunas de estas cuestiones y se adentra en los problemas morales. Sin otros preámbulos, pasemos a escuchar a nuestra invitada, que ya es una amiga de esta casa de estudios. Gracias, Paula. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por la presencia. Realmente es una alegría estar aquí, en vivo, y más en este lugar tan bello e imponente, compartiendo estas reflexiones con ustedes y el diálogo que pronto tendremos. Este es el título de mi presentación, de la hipocresía al cinismo, desplazamientos del suelo moral en tiempos de posverdad. Le agregué, cuando estaba preparándola, esta última frase al subtítulo, porque creo que el fenómeno denominado posverdad es central en lo que quiero presentarles. Vamos a llegar a eso hacia el final de mi charla, así como posverdad y este otro asunto relacionado directamente con la posverdad. O sea, es un conjunto de nuevas figuras políticas que en los últimos años están apareciendo en diversos países, Bolsonaro, Millet, etcétera, personajes bastante disruptivos, estos nuevos representantes del pueblo, con sus peculiaridades locales o nacionales, claro, pero también con varias características en común, diría, a nivel global, propagando un ideario renovado de ultraderecha, derecha extrema, en fin, que se proclaman antisistema, o sea, contra lo que llaman la vieja política. Y usan un lenguaje en general agresivo y otras tácticas violentas o inéditas en varios sentidos, con constantes rupturas del protocolo, digamos así, ¿no?, para seducir a un tipo de electorado que lo sigue, sobre todo, por las redes sociales de internet. Entonces, tengan en mente estos dos asuntos que acabo de evocar, posverdad y estos nuevos líderes, porque los vamos a retomar sobre todo al final. Pero se trata, creo yo, de síntomas muy elocuentes de lo que quiero analizar aquí con ustedes. A pesar de la candente actualidad del fenómeno, uno de los principales teóricos que estoy movilizando es justamente Freud, sobre todo en el diagnóstico de su famoso ensayo de 1930, el malestar de la cultura o de la civilización, el malestar en la cultura o en la civilización, dependiendo de la traducción o de la interpretación de esa palabra civilización, cultura, en el alemán original. De modo que este otro título también sería posible para la conferencia, ¿no?, el malestar de la incivilización, con el mismo subtítulo o de cierta incivilización. La perspectiva desde la cual yo vengo analizando este fenómeno, así como varios otros, es esta que ilustran estas imágenes, ¿no? Nuestra compatibilidad, eso que llamo nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales, sobre todo con ciertas tecnologías digitales, con los dispositivos móviles de uso individual, que todos seguimos llamando teléfonos, celulares, pero que son otra cosa, ¿no? Lo de teléfono es una mera funcionalidad y no la principal. Es un artefacto, una computadora que tiene pantalla, cámara y acceso a redes en todo momento, en cualquier lugar, de uso individual, ¿no? Y esa compatibilidad entre nuestros cuerpos y esos dispositivos es un hecho histórico muy reciente. Podemos decir que es un fenómeno prácticamente del siglo XXI, humano, pero ocurrió de modo muy eficaz y casi total. O sea, nuestra compatibilización fue muy exitosa con esos aparatos. Y todo eso implica cambios importantísimos en los modos de vivir, justamente en los modos de vivir que esas tecnologías proponen, suponen y estimulan. Y que todavía estamos metabolizando y tratando de entender qué implica todo eso. En todo caso, esto que les muestro ahora sería la premisa de lo que voy a tratar, o sea, de la manera en que estudio estas cuestiones. Porque la idea es que estos cambios no fueron causados por las tecnologías digitales o por nuestra creciente compatibilidad y todavía reciente con ellas, sino que se trata de transformaciones históricas mucho más profundas, algunas bastante anteriores incluso, y muy complejas, densas, contradictorias, sutiles, de largo alcance, que involucran factores de todo tipo, socioculturales, políticos, económicos. De modo que el cambio en el plano exclusivamente técnico, digamos, en ese plano tecnológico, es quizás el más evidente, por eso puede ser tan útil poner el foco en él, en las innovaciones tecnológicas, pero lo propongo como si fuera la punta del iceberg, o sea, de una transformación mucho más profunda, contundente, un verdadero cambio de época de la era moderna a la contemporánea, como ilustran las imágenes que están abajo, cuerpos compatibles con tecnologías exclusivamente analógicas, en esa sociedad que todavía seguimos llamando moderna, que tuvo su auge en el siglo XIX y XX irradiado por las metrópolis europeas al resto del mundo, con ese ímpetu no sólo mecanizador, industrializador del mundo, sino también colonizador, hacia estos cuerpos más cercanos a nosotros, más compatibles, cada vez más compatibles con las tecnologías digitales y, por lo tanto, con esa otra propuesta de mundo. En ese sentido, es muy importante destacar que las tecnologías no son neutras, eso es fundamental para este tipo de análisis. No son neutras, no porque sean buenas o malas en sí, eso cada uno puede tener su opinión, pero no es el plano en el que propongo pensar. No son neutras porque son históricas, forman parte de una matriz cultural que las inventó y nos movió a utilizarlas, adoptarlas, entonces no son neutras porque son históricas, por lo tanto, traen incorporados algunos valores y creencias que son de época, de nuestra época en particular. Suponen, proponen y estimulan ciertos modos de usarlas, no cualquier modo de usarlas, y esos modos de usarlas son modos de vivir. Por ejemplo, muy rápidamente, hagamos esta rápida comparación entre muchas otras posibles, un contraste entre dos tecnologías propias de estos dos momentos históricos que estoy comparando, moderno por un lado y contemporáneo por otro lado. Las cartas y los mensajes por WhatsApp, son tecnologías para comunicarse con alguien que no está presente, mensajes enviados por carta, por correo analógico, por un lado, y los mensajes enviados por aplicaciones de celular, como por ejemplo, el WhatsApp, por otro lado. Tenemos dos maneras de comunicarse con gente que está ausente, pero que implican experiencias muy distintas. Experiencias muy distintas de, por ejemplo, vivir el tiempo y el espacio, y también de cómo relacionarse con lo mismo, con los demás y con el mundo. Y cuando pensamos en modos de vivir, recién destaque usos del tiempo y el espacio, modo relacionarse con lo mismo, con los demás y con el mundo, también podríamos enfatizar este último eje que es el que nos interesa especialmente aquí, que son las definiciones de lo verdadero y de lo falso, ficción y realidad, que también están cambiando junto con nuestra compatibilidad con estas tecnologías. De modo que sería un tránsito, un cambio de época, en el cual lo más visible es este aspecto, la punta del ice de las tecnologías, pero vamos a sondear e indagar más adentro. En ese sentido, aquí tenemos algunas palabras claves de los principales componentes de esa transformación histórica, en las subjetividades, en los valores y en los modos de vivir, que acompañan y refuerzan ese cambio en el plano técnico. Por un lado tenemos el Estado y el mercado, como las respectivas mega instituciones organizadoras, que imprimen su dinámica a todas las interacciones. Tenemos también los ciudadanos, por un lado, y los consumidores, por otro lado, como protagonistas de cada uno de esos regímenes históricos, y cómo somos o cómo éramos interpelados de modo prioritario en cada momento. Y además, este cambio importantísimo, lo que podríamos llamar el lema de cada época, ¿no? Del usted debe o más todavía usted no debe, del periodo moderno, industrial o disciplinario, hacia el vos podés, yo quiero, yo lo merezco, que hoy son cada vez más priorizados. Después nos vamos a detener sobre algunos aspectos de todo esto, pero ya se los voy anunciando para que vayan viendo hacia dónde se dirige la reflexión. Lo que importa ahora es que desde esta perspectiva genealógica, antropológica, le estoy proponiendo, este tipo de personajes políticos también serían un fenómeno novedoso. Muchas veces se dice es una vuelta a la Edad Media o, en fin, a tiempos anteriores, pero en esta perspectiva es algo nuevo, es de ahora, típico de nuestra época, de la era contemporánea, integrado, por lo tanto, a este gran cambio histórico mucho más amplio, incluso porque son muy recientes. Entonces, distintos, por tanto, de los políticos o estadistas, como se solía decir, de la era analógica. Ah, me estoy yendo para atrás. Estoy probando que no soy compatible con, perdón, no las tecnologías. Estoy probando que no soy compatible con las tecnologías analógicas. En fin. A ver, ahora sí vamos bien. Distintos, por lo tanto, de los políticos o estadistas de la era analógica, moderna, industrial, disciplinaria. Aunque haya semejanzas y cuantidades, lo que nos interesa entender es sus diferencias. Y sobre todo, hasta qué punto nos permiten comprender mejor este cambio de época que estamos viviendo, porque lo estoy tratando como un síntoma, ¿cierto? Y además quisiera destacar que estos esquemas o mapas, ¿no? Un último elemento que es esto que vengo trabajando más recientemente, que llamo desplazamiento de las transformaciones del suelo moral, o sea, de la hipocresía moderna, burguesa, decimonónica, rumbo a ciertos cinismos que hoy proliferan y que son los que más me interesa tratar de entender en este momento. De allí el título que le pusimos a esta conferencia. Entonces, decía que se estaba consolidando un nuevo suelo moral que sería más apto para hacer crecer este tipo de figuras y todo lo que ellos implican, entre otras cosas, el fenómeno de la posverdad. Lo que les estoy contando aquí es una versión resumida, ¿no? De algo que escribí el año pasado y lo presenté en un congreso de comunicación en Brasil, por ahora solo en portugués, pero que es la base de un libro que estoy escribiendo y que pronto debería salir también en castellano. Pero, en fin, ¿a qué me refiero con esto, ¿no? De la transformación del suelo moral. Empecemos por el principio, ¿no? Estas ideas de la democracia representativa moderna, surgida a fines del siglo XVIII, con la revolución francesa como el gran hito, ¿no? Y el pacto o contrato social entre todos los ciudadanos, la idea de una justicia ciega y ecuánime, imparcial, y el famoso lema libertad, igualdad, fraternidad. Y, sobre todo, la instauración de algo inédito en su momento, que es esta igualdad y libertad jurídica ante la ley para todos los ciudadanos, cuya definición fue ampliándose o adaptándose, no sin vaivenes, sacudidas, idas y vueltas, como sabemos, a lo largo de los siglos XIX y XX, para incluir, por ejemplo, a las mujeres en la categoría de ciudadanas, cuestiones de clase y étnico-raciales, etcétera. Pero, aún así, como también se sabe, esos límpidos lemas, igualdad, libertad, libertad, fraternidad, así como esos mitos fundacionales, contrato, pacto social, y esos horizontes institucionales, justicia ciega, salud y educación gratuitas, universales, tienen sus agujeros, sus debilidades, sus falsedades, siempre los tuvieron, digamos. Algunos se enmendaron en algunos estados nacionales más que en otros, otros se profundizaron, pero convengamos que la hipocresía es un suelo moral medio que constitutivo de ese proyecto sociopolítico y sobre todo económico de la democracia representativa moderna. Me refiero a la famosa hipocresía burguesa, que me parece que se ve bien ilustrada en estas imágenes de la típica, como se dice, familia americana o estadounidense de los años 1940, 1950, 60, con su estética publicitaria, retratando el auge del consumismo de posguerra, el capitalismo triunfante, en el sueño americano, que se dio cada vez más globalizado a partir de esta irradiación desde los Estados Unidos al resto del planeta, en esa segunda mitad del siglo XX, sobre todo. Pero uno diría, bueno, es la típica familia americana, ¿qué hay de típico en estas familias o en estas imágenes? Podríamos cuestionar. Son blancas, heterosis, de clase media, normalitas, digamos, lo cual dejaba muchísima gente afuera. Eso siempre estuvo bajo sospecha o era más o menos evidente, pero hoy es demasiado evidente. Me parece que es insoslayable. Es obvio que estas imágenes mienten cuando fingen ser universales. Es obvio, por tanto, que es hipócrita, que hay una hipocresía allí. Estas imágenes y todo lo que ellas representan escondían ciertas jerarquías que hoy nos parecen no sólo evidentes, sino también injustas, ofensivas y hasta incluso injustificables. Entonces, digamos que incluso en la mayor democracia del mundo, como le gusta o le gustaba definirse a Estados Unidos, pero allí, como en todas partes, las ideas de igualdad, libertad, fraternidad, eran pura formalidad, ¿no? Una formalidad bastante hipócrita, podríamos decir. En ese sentido, hecho en 1964, un año antes de ser asesinado, el activista Malcolm X, uno de los principales líderes de los movimientos por derechos civiles de las minorías, como se decía, en este caso de los afroamericanos, pronunció un discurso inflamado en el cual decía literalmente eso, la democracia es hipócrita. O sea, en principio, ninguna novedad, parece obvio, pero en gran medida era algo impronunciable hasta hace muy poco, sobre todo por alguien como él. De modo que podíamos concentrarnos un poco en una de estas nociones, como es la de igualdad, o en el concepto de meritocracia, quizás más actualizado, que me parece que también viene siendo cuestionado y tal vez no se sostenga más, o ni siquiera como una meta abstracta en el horizonte más o menos lejano. Imágenes como esta, que muestra ahora, tan comunes sobre todo en nuestras ciudades latinoamericanas, pero no solamente acá, sino también en los países más ricos del mundo y por todas partes, creo que ponen en evidencia esa crisis, me refiero a esos muros que separan ricos y pobres, o que intentan separarlos, o que intentan contener la invasión de los muy pobres a los muy ricos, o a los territorios de los muy ricos, y podríamos decir incluso de los cada vez más pobres y los cada vez más ricos, porque todo esto está en aumento, y en creciente tensión y conflicto también. Porque esto que vemos aquí, muy claramente, no es una disfunción eventual o coyuntural del sistema, sino que cada vez más se muestra como algo básico, intrínseco y funcional al sistema. Me refiero al sistema, las democracias burguesas, de inspiración burguesa. De hecho, si vemos esta imagen en particular, los que viven en esas casas trabajan en las empresas o en las casas de los que viven en las otras, y no viceversa, muy claramente, las posiciones están muy claramente pautadas. Y aquellos que están del lado de acá cuentan con muchísimos beneficios y privilegios, en fin, que los demás. Se dice, como suele decirse, las cosas son así, siempre o casi siempre fueron así, y probablemente seguirán siendo más o menos así, o incluso pueden empeorar, como de hecho viene sucediendo, según muestran las estadísticas. Entonces, afirmar que acá hay igualdad de condiciones o que opera una meritocracia, hoy suena demasiado hipócrita y difícilmente se pueda afirmar así nomás sin que la persona sea cancelada o que se transforme en una especie de meme viralizante. Pero aunque siga naturalizándose de ese modo, de un modo más o menos resignado, las cosas son así, que se le va a hacer, etcétera, aún así, la injusticia en que se basa y se perpetúa todo esto, se vuelve cada vez más obvia y por eso mismo también cada vez más insostenible. A eso quiero llegar. Por ejemplo, la conmoción causada por el asesinato de George Floyd en la ciudad de Minneapolis a manos de policías blancos, en plenas cuarentenas de la pandemia de COVID-19, yo creo que es un síntoma de certazgo, ¿no? O sea, no porque se tratara de un hecho excepcional, muy por el contrario, en realidad, tanto en Estados Unidos como en muchos otros países, ese tipo de violencia o usos de poder y episodios de racismo institucional son muy habituales. Lo excepcional es que ahora suelen ser filmados, ¿no? Por cámaras de seguridad o por los celulares de gente que pasa por ahí, entonces se filtran y viralizan en las redes y llegan a los medios de comunicación más tradicionales, tipo diario, televisión, etcétera, y ahí sí se convierten en noticias que pueden tener inmensa repercusión y fuertes consecuencias, como fue en este caso de 2020. Además de las discriminaciones étnico-raciales y de clases socioeconómicas, las desigualdades de género también vienen abandonando ese silencio condescendiente, tipo las cosas son así, qué le vamos a hacer, etcétera, como solía decirse antes. En los últimos años, ese silencio cómplice o esa bulia se fue revirtiendo de modo bastante sonoro, sobre todo desde que estalló el movimiento Me Too en 2017, con todas sus muchísimas reverberaciones hasta hoy. Lo que quiero decir entonces con este rápido paneo es que lejos de haberse eliminado o amenizado, las desigualdades de nuestras democracias del siglo XXI están en evidencia y son cada vez más, cada vez menos tolerables, cada vez más obscenas o indecentes, cada vez más juzgadas. En este slide que estaba mostrando vemos algunos datos recientes sobre el verticinoso enriquecimiento de unos pocos y el tremendo empobrecimiento de muchísimos. Todo esto se sabe, son noticias moneda corriente en nuestros menús diarios. Pero no es sólo la igualdad o la meritocracia que ya no se sostienen más o menos dignamente y en cambio se hunden en el nuevo suelo moral que viene gestándose. La noción de justicia ciega e imparcial, ecuánime para todos los ciudadanos, incorruptible en su búsqueda por la verdad, por ejemplo, corre riesgos semejantes. No es que antes se sostuviera en columnes sin crítica alguna, claro que no, pero hasta hace poco su legitimidad se consideraba consensual o hegemónica. O sea, se sabía que era lenta, que tenía problemas, que a veces no era tan imparcial como sería deseable, pero se la consideraba perfectible y en su imperfección temporaria, lo mejorcito que teníamos a disposición. Ahora, en un mundo ya muy transformado, en el cual nos hemos vuelto compatibles con las tecnologías digitales para hacer cada vez más cosas y vivir de otras maneras, la dinámica misma de la justicia también está en jaque. Por ejemplo, puede ser mucho más eficaz denunciar a alguien en las redes sociales de internet que procesarlo en la justicia, con todos sus rituales kafkianos, etcétera. O sea, es más rápido, es casi inmediato y mucho más contundente en sus efectos hacer justicia, entre comillas, así por internet. Aunque también es cierto que todo puede salir mal, incluso muy mal, porque se puede ser radicalmente injusto, ya que en estos territorios virtuales no se cuenta con las supuestas protecciones y garantías de las viejas instituciones modernas, como, por ejemplo, la presunción de inocencia o el derecho a la legítima defensa, etcétera. De modo que este sería otro aspecto de la transformación del suelo moral que estoy intentando cartografiar. Esta compleja mutación histórica que está en curso actualmente, aunque cada vez más avanzada porque va muy rápido. Y por eso proliferan muchos síntomas e indicios, algunos de los cuales estoy acá mostrándoles rápidamente. Se viene desplomando, entonces, el suelo moral que sirvió de base a ese proyecto de mundo de la civilización moderna, en el cual la democracia era un bastión fundamental. Un aspecto bastante sintomático de este fenómeno es el derrumbe de las estatuas, estatuas de próceres, próceres, héroes y demás hombres ilustres que contribuyeron a crear aquel mundo, por ejemplo, sobre los cuales siempre o hace tiempo flotaron sospechas y críticas, pero que ahora también se han agigantado esas sospechas y críticas y explotan porque se terminan volviendo, ellas también, insostenibles. Entonces, o sea, ese suelo moral hipócrita que las sostenía ya no logra mantenerlas en pie, por eso una tras otra caen de sus pedestales con mayor o menor estuendo y no se sabe muy bien qué hacer con las ruinas, o sea, ni qué poner en su lugar si es que hay que poner otra cosa, etc. Entonces, ante esta inmensa crisis generalizada se multiplican, por ejemplo, los libros que vaticinan o que analizan el final de las democracias, junto al auge de extrema derecha y la ascensión de un yo impetuoso, o del individuo tirano, como dicen en algunos de los títulos que estoy mostrando, pero hay muchísimos más. Todo eso es bastante novedoso, este nuevo subgénero de bestsellers, incluso algunos de ellos, sobre el fin de las democracias, que probablemente no serían bestsellers o no habría, por según duda, tantos análisis sobre el asunto hace tan solo una década. No por casualidad es aquí, ahora, donde el cinismo aparece como una estrategia exitosa que se va volviendo mayoritaria, una manera de triunfar, digamos así, en un mundo pos-hipócrita o que va en esa dirección. Veamos un poco más. Estas imágenes y estas palabras clave que les muestro aquí resumen, podríamos decir, el cuadro moderno esquemático, es decir, aquel régimen decimonónico que estaría hoy decadente y que estoy contrastando aquí con el panorama contemporáneo. La referencia que más resuena probablemente sea las teorías de Michel Foucault sobre las sociedades disciplinarias, con sus instituciones panópticas como la escuela, la cárcel, la fábrica, etcétera, y su vigilancia jerárquica y centralizada que se internaliza en los cuerpos dóciles y útiles, como dice Foucault, de la sociedad industrial. Pero, como les había mencionado también, podríamos retomar incluso a Sigmund Freud y su teoría sobre el psiquismo humano, o sobre todo el diagnóstico que hizo en su famoso ensayo el malestar en la cultura o en la civilización. O sea, ese malestar derivado de la necesidad de reprimir impulsiones irracionales e instintos sexuales, impulsos agresivos, violentos, inconscientes, más o menos salvajes o infantiles, digamos así, renunciar a todo eso, reprimir, en favor del bien común o de la vida en una sociedad civilizada, adulta. Esa frase creo que resume, podría resumir la idea del ensayo freudiano, por lo menos es lo que a mí me interesa aquí, que es el precio que pagamos por nuestra avanzada civilización es una pérdida de felicidad a través de la intensificación del sentimiento de culpa. De modo que culpa, esa palabrita, es otra de las que podríamos agregar a este esquema del mundo disciplinario, la culpa. Esa ley interiorizada, esa ley interiorizada, que aglutina todos esos mecanismos represivos, como el super-yo, por ejemplo, o la idea de la integración de la norma de la disciplina de Foucault, podríamos pensar en Weber y las jaulas de hierro, etcétera, entre muchos otros diagnósticos del malestar moderno o civilizatorio. Es decir, la famosa represión unida a la culpa moderna, heredada en versión más o menos laica de su raíz judeo-cristiana, que se podría resumir en ese lema Usted debe, usted debe callarse, con el cual el Estado interpela a sus ciudadanos, que tienen derechos, claro, los ciudadanos, pero antes que nada tienen deberes. Así como el alumnito de la escuela que recién después de hacer su tarea o cumplir sus deberes y solamente si los hizo y si los hizo bien hechos, podría disfrutar legítimamente del recreo o de las convenientes y casi siempre módicas compensaciones previstas por la ley. Una ley que en ese momento histórico, la era moderna, tiende a coincidir con la moral. Hay un consenso mayoritario, o sea, lo que está bien y lo que está mal en el sentido moral coincide con lo que está permitido o punido por ley. Pero ese consenso me parece que viene estallando últimamente. No solo dejó de haber un consenso local, nacional, global, sobre la adecuación entre moral y ley, sino que lo que se considera bueno o malo, deseable o indeseable, permitido o prohibido, está en pleno cuestionamiento. Y hay posiciones muy divergentes en juego. No solo una grieta, no sé si acá en Uruguay se usa esa palabrita, la grieta, o una polarización bipolar, como suele decirse, o sea, dos posturas opuestas e irreconciliables, sino que yo diría que es un estallido. No son solo dos, sino se trata de una enorme fragmentación anómica con relación a lo que está bien y lo está mal, etc. Una pulverización centrífuga de los valores vigentes y de las creencias o pactos otrora consensuales, o bien reprimidos eficazmente, más o menos eficazmente, desde adentro con la culpa y demás, o desde afuera con la policía, la ley y todo esto. Es decir, aquel lema, usted debe, no funciona más o no con tanta eficacia como solía funcionar. Podemos intuir que la culpa perdió eficacia como principal mecanismo de control individual, psíquico, subjetivo, y también como principal mecanismo de control colectivo, social, institucional, nacional. Otros levas, entonces, se van volviendo mucho más funcionales y eficaces ahora. Incluso se vuelven moralmente legítimos y bastante consensuales, como yo quiero, vos podés, yo lo merezco. Lemas publicitarios, son lemas de mercado, las publicidades dicen eso, vos podés, yo quiero, tú puedes. Y nos interpelan como consumidores, de lo que sea, aunque no estemos comprando o vendiendo nada, pero solemos ser interpelados como consumidores en la sociedad contemporánea, mucho más que como ciudadanos. O sea, como aquellos ciudadanos que por definición debían obedecer a la ley en nombre de la civilización, por más malestar que esa represión pudiera causarles. Había que hacerlo, usted debe. Entonces, retomando mi texto que les mencioné al principio, me voy a autocitar rápidamente, refiriéndome primero a este momento, el moderno. Más allá de las obvias liberaciones derivadas del alivio, de los deberes disciplinarios, cabe reconocer que esa contención limitadora, la represión, tenía un efecto centrípeto a nivel colectivo, porque reprimía e inhibía las pulsiones individuales en nombre de valores considerados trascendentes, como la ley, la racionalidad, el trabajo y la familia, incluso el decoro y el bien común encarnado en la civilización, igualdad, libertad, fraternidad, democracia, etc. O sea, lo que importa aquí es esta palabra centrípeta, que lograba de alguna forma aglutinar, mantener en cohesión, que esto funcionara de alguna manera. Esto, esto, bueno, todo lo que les fui mostrando antes, que ahora estaría en cuestión, y que ya no se sostiene más. En ese sentido, sigo citándome. En cambio, los valores que brotan en este nuevo suelo moral, que se está configurando actualmente, tienen una vocación centrífuga. Tienden a atomizar y polarizar, poniendo al yo en primer plano y desconociendo todo y cualquier límite para las libertades individuales. O sea, la palabra clave es aquí, centrífuga. Como vimos en el esquema, el estallido de los consensos, esa pulverización centrífuga de los valores, esa enorme fragmentación anómica, en una multitud de microvoluntades explosivas de cada yo, es decir, de cada consumidor deseante y al mismo tiempo frustrado, belicoso, resentido y constantemente estimulado. Y aquí llegamos finalmente a lo que les había permitido al principio, estos nuevos líderes políticos que son muy disruptivos y a la vez muy especialmente compatibles con las tecnologías digitales y con los modos de vida que se suponen, proponen y estimulan, mientras sus antecesores eran compatibles, aunque más no sea por una cuestión de época, exclusivamente con tecnologías analógicas, pero también con los modos de vida que implicaba ese régimen. Entonces, ahora me quisiera concentrar en uno de los casos más sintomáticos y emblemáticos de este cambio radical para mí, que fue cuando Donald Trump perdió la reelección en 2020, pero se negó a abandonar su puesto de presidente de los Estados Unidos. No cabe duda que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, esa es alguien muy compatible con las tecnologías digitales, como todos nosotros, pero un poco más quizás, o de los que más. De hecho, mucho se dijo sobre el tipo de gobierno que ejerció por Twitter y, en definitiva, el único modo o el modo más eficaz que se encontró para finalmente sacarlo de su puesto fue bloquearlo de las redes sociales de Internet. Entonces, creo que más allá de lo pintoresco de todo esto, me parece que se trata de un episodio emblemático, porque aunque la actitud inédita y tan perturbadora pudiera parecer infantil, o sea, alguien que no reconoce la regla del juego democrático, cuando no se trata de un niño caprichoso de cinco años de edad jugando al fútbol con sus amiguitos en el potreo del barrio, sino que es el presidente de un país que, además, se considera o se consideraba a sí mismo el modelo de estas reglas del juego, justamente, el guardián de la democracia en el mundo, etcétera. Entonces, me parece que es algo digno de atención, porque, básicamente, lo que dijo Trump en ese momento fue, no me voy porque no quiero, yo no quiero, yo no quiero y mis amigos y seguidores tampoco quieren. Por lo tanto, la legitimidad es total, más allá de las excusas y justificaciones que intentó dar, todas inventadas y sin pruebas, etcétera, pero este yo no quiero es prioritario. O sea que, me parece que se trata de algo inédito, pero de algún modo comprensible, dadas las transformaciones históricas que está sufriendo justamente nuestro suelo moral o esto que llamo el suelo moral, por lo menos por ahora. Aquí es donde entra, entonces, el último elemento que quería compartir en este complicado asuntillo de la posverdad, ¿no? Porque sucede que estos nuevos líderes políticos reivindican una relación muy fuerte con la verdad, ¿no? Trump, por ejemplo, intentó crear su propia red social tras ser bloqueado de todas las otras y la denominó sus, ¿no? Verdad, justamente. Uno de los principales lemas de Bolsonaro, el expresidente de Brasil, es esta frase bíblica, conoceréis la verdad y os libertará. Entre las muchísimas acepciones coloquiales del cinismo, ¿no? Que es un concepto que tiene un espesor enorme a nivel filosófico e histórico, pero manteniéndonos en el terreno coloquial, en oposición a la hipocresía, que muchas veces se los usa como sinónimos, pero acá los estoy destacando en sus diferencias, ¿no? Entre las muchas acepciones coloquiales del cinismo está esta idea de que el cínico no es hipócrita, o que el cínico dice la verdad, ¿no? Por más inconveniente o provocadora que pueda sonar, mientras los hipócritas no, o sea, cuidan las formas, son civilizados, son bien educados, ¿no? Entonces está todo esto del decoro, las formalidades, la urbanidad, el civismo, etc. Los cínicos, en cambio, tienen el supuesto coraje, digamos así, de poner los dedos en las llagas y los puntos sobre las cíes. Entonces los estadistas modernos de esta perspectiva se movían en un suelo moral hipócrita, mientras que estas nuevas figuras brotan en un suelo moral renovado en el cual que se ha vuelto estéril hacia la hipocresía. La hipocresía pierde fuerza y valor, por tanto, sus instituciones, sus valores, sus creencias no brotan de modo tan fértil como solían brotar antes. Por eso es que se han vuelto tan eficaces otras estrategias, no las tradicionales hipócritas modernas, sino esto que estoy llamando aquí estrategias cínicas. Es muy frecuente que estos personajes se enorgullezcan o se los admire, sus millones de seguidores los admiren, porque ellos dicen la verdad, entre comillas. Esto es una aclaración, casi todo lo que dije hasta ahora debería ir entre comillas, pero esto particularmente. Dicen la verdad o hablan abiertamente, no como los mentirosos políticos tradicionales. Entonces, se esgrimen como no hipócritas en un mundo donde la hipocresía está debilitada. Ahora bien, ¿de qué verdad estamos hablando? porque Trump mentía descaradamente para usar una expresión bien burguesa, escandalizada. Mentía descaradamente, sin vergüenza, sin pudores, con descaro. Aquí alguien que se tomó el trabajo de contar, por ejemplo, había contado 20.000 declaraciones falsas en las redes sociales de Trump en ese momento. algo semejante se podría decir de Bolsonaro, que también es otro campeón de las fake news, otra categoría que viene también creciendo. Y los disparates más alucinantes también suelen desmentirse o contradecirse sin ningún pudor, de nuevo esta palabrita burguesa. Entonces, ¿cómo se explica esto? O sea, parece una contradicción. Yo creo que todo esto tiene que ver justamente con esta cuestión de nuestra compatibilidad con estas tecnologías digitales y más aún con los modos de vida que ellas suponen, proponen y estimulan. Y particularmente con este eje, este tercer eje que se refiere a las definiciones de lo verdadero y lo falso que están cambiando junto con nuestra compatibilidad con estas tecnologías. La definición de posverdad, esa palabra este neologismo, posverdad que también es muy reciente y que se transformó en la palabra del año hace poco, se refiere a informaciones o aseveraciones que no se basan en hechos objetivos, como supuestamente lo haría la verdad, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. Y me parece que más que la definición el meme ese lo muestra, lo explica bastante bien. O sea, creo en algo o quiero algo, por lo tanto, es cierto. No como lo que pasaba antes, que había que contrastar con la realidad, con los demás, con sensual, con los hechos objetivos, las evidencias y demás. De modo que, si yo creo algo o quiero algo, y mis amigos y seguidores lo creen también, por lo tanto, ¿por qué no? Es verdad. Podría ser verdad o es verdad. Aquí hay otros memes que también creo que captan la misma idea. Y a todo esto contribuye justamente el hecho de que vivamos en las burbujas, lo que se conviene en llamar burbujas de internet o cámaras de eco, que hacen que no tengamos que necesariamente compatibilizar con, por ejemplo, los diarios nacionales o la imprensa, la prensa nacional y la ciencia, etcétera. Y que uno pueda tener acceso a canales específicos compartidos solamente por su propio grupo y en los cuales justamente se diseminan estas posverdades fake news y demás. Como a gusto de cada uno, que cada uno pueda tener su fuente de noticias con esta proliferación que hay hoy en día de fuentes de noticias por llamar noticias, porque noticias verdaderas o falsas a todas se las llaman noticias, fake news. Y por lo tanto, se puedan evitar burbujas y no necesariamente esta realidad social compartida más represora, digamos así, y más alineada con o es verdad o no lo es. Es ficción o es realidad. Es verdad o es mentira, como solía ser más claramente en el régimen moderno. De modo que aquí llegamos a un esquemita que fui elaborando, tratando de pensar en estas cosas, y que se refiere a un nuevo régimen de credibilidad que estaría instaurándose. Un régimen de verosimilitud, un régimen de credibilidad, en este caso el de allá se refiere a la sociedad moderna, estos elementos que veníamos viendo de la sociedad decimonónica, el régimen de la verdad objetiva, en el cual los medios de comunicación analógicos, como diario, revista, televisión, cine, etcétera, eran fundamentales para construir esta realidad social compartida, y por lo tanto había un régimen de la verdad objetiva, podríamos decir, recurriendo al léxico del periodismo y también al de la ciencia, en el cual se contrastaba con fuentes, por ejemplo, se basaban en fuentes de información o en evidencias científicas, y había un consenso sobre lo que era realidad y lo que no lo era, y se podía, había criterios, y se podía diferenciar una cosa de la otra, a pesar de que obviamente siempre esto fue muy complejo y había debates epistemológicos muy sofisticados y demás, pero podríamos decir que había un consenso, la palabra consenso creo que es importantísima, un consenso sobre esa realidad social compartida y por lo tanto lo que es verdad y no habrá de criterios para diferenciar uno de lo otro. En el sentido de los agentes encargados de canalizar, de vehicular esa verdad objetiva, eran figuras como los científicos, los periodistas, los intelectuales, los estadistas, o sea, todos esos entes con diploma digamos así e institucionalizados y que de alguna manera ostentaban ese privilegio de organizar lo que se consideraba verdadero para diferenciarlo de lo falso. De modo que se orquestaba un debate democrático y meritocrático podríamos decir, todo entre comillas y demás porque como sabemos el suelo moral, como si no sabían ahora lo saben, el suelo moral de ese régimen moderno era hipócrita, o sea, mucho de lo que estaba allí y que se consideraba objetivo era bastante relativo e injusto. Pero bueno, lo que está configurando ahora es esto que podríamos llamar el régimen de la postverdad, compatible con los medios de comunicación digitales como las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y demás, pero también el WhatsApp, Telegram, etcétera, que mucha gente por ejemplo se informa en Brasil, esto es muy habitual, solamente por WhatsApp y por Telegram, porque consideran a los medios de comunicación hipócritas y comunistas, digamos así, también se los consideran con estas palabras un poco anticuadas, pero que sería una forma de la hipocresía, digamos, y por lo tanto estos otros medios digitales estarían más cercanos a la verdad, solo que esta verdad es esta verdad ambigua, porque es ese régimen de la postverdad, aquí lo estamos llamando postverdad más que verdad, y los agentes que se encargan de hacer circular y de verificar estas noticias y estas interpretaciones de lo real que circulan en estos otros debates son muy distintos, incluso todos los científicos, periodistas, intelectuales y estadistas están desprestigiados, pierden legitimidad porque las instituciones justamente que le dan esa legitimidad también están en declínio, incluso la prensa, la ciencia y demás, y entonces surgen estas figuras como los influencers o influenciadores, el mismo algoritmo que va dirigiendo las noticias semejantes a las que uno tiende a elegir, los likes, los me gusta, el clickbait, el rating, cuanto más seguidores alguien tiene o más visualizaciones, eso indica supuestamente que es mejor o que tiene un valor, y los haters, los trolls, los memes, etcétera. de modo que todo eso organiza un tipo de debate que ya no es más aquel, el debate democrático, meritocrático, sino que tiene mucho más adherencia, mucha más sintonía con la cultura del espectáculo y la cultura del marketing. De hecho, las fake news, las noticias falsas, podríamos decir que tienen un parentesco muy grande con la publicidad. Aquí hay un poco más, algunos elementos más para contrastar noticias falsas de antiguamente de la era analógica con lo que se dan a llamar ahora fake news, o sea, no es que no hubiera noticias falsas o falseadas en el suelo hipócrita, digamos así, pero había criterios y leyes y reglas que llevaban a que no fuera posible decir cualquier cosa, o sea, había también que responsabilizarse por lo que se decía y demás. Entonces había cierta margen de tergiversación, incluso en las noticias que se elegía publicar y las que no, o en los ángulos de la noticia y demás, las interpretaciones, pero era limitado, digamos, lo que se podía hacer en ese rango. En cambio, en el caso de las fake news se puede decir literalmente cualquier cosa, desde que la tierra es plana hasta cualquier otra cosa, que las vacunas tienen un efecto que nos pueden transformar en yacarés, etcétera. O sea que, y aparte porque justamente no hay autoría o el vínculo con la autoría es muy difuso, o sea, siempre se puede decir bueno, a mí me lo pasaron y yo lo volví a pasar y bueno, no se sabe quién originó eso y es muy difícil rastrear incluso técnicamente dónde surgió y es muy difícil también ponerle un límite que deje de circular como se intenta hacer ahora con legislación y demás. Entonces, por eso tiene, digo, un parentesco con la publicidad porque lo que importa no es la base verdadera de ese mensaje sino el efecto que causa en el receptor. O sea, si yo compré la noticia o la Coca-Cola o lo que sea, ya funcionó el mensaje más allá de que no sea verdadero, más allá de que la Coca-Cola no me hizo feliz, por ejemplo, o que el jabón no lavó más blanco. Si lo compré, ya con eso el mensaje funcionó. No porque sea verdadero en el sentido de la verdad objetiva o contrastable con los hechos, etc. En el sentido, de nuevo, el cinismo, porque creo que la publicidad es uno de los géneros más cínicos, un género cínico por excelencia. Y esta relación con el mercado, con la lógica del mercado, o sea, con la lógica de la mercadería, del marketing y la misma publicidad. En cambio, en el otro caso, mucho más compatible con los folletines, los diarios, en fin, los documentales, etc. Bueno, básicamente es eso. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Igual, supongo que todos quieren escuchar el tango que viene dentro de poco y la idea es que tengamos un tiempito para debate. Pero básicamente lo que les quería contar y que tuviéramos la oportunidad de dialogar es esto, ¿no? la idea de una transición, de un desplazamiento, de una transformación del suelo moral, de un suelo moral moderno hipócrita hacia un suelo moral en el cual brotan más eficazmente los cinismos que las hipocresías. O sea, que si estábamos mal no necesariamente vamos a estar mejor, ¿no? O sea, no siempre, no crean en la evolución y el progreso porque son justamente categorías un tanto hipócritas. Eso no significa que sea lo único que existe y la única posibilidad. Evidentemente, no. El hecho de que la hipocresía esté en decadencia yo creo que es una buena noticia y hay que ver qué se puede hacer en este nuevo suelo moral. Así como estos que salieron primero y que fueron muy eficaces en su capitalización, digamos así, de esa esterilidad hacia la hipocresía, eso no significa que no se pueda poner en juego el cinismo, cierto tipo de cinismo por lo menos homenajeando sus fuentes más interesantes, ¿no? En el cinismo grecolatino y en sus versiones también modernas, ¿no? De ciertos artistas y filósofos que reivindicaron esa actitud cínica ante la vida no peyorativa, ¿no? Como estamos llamando aquí. Entonces, las resonancias posibles para este término cínico, cinismo, son enormes, ¿no? Eso es lo que estoy mostrando aquí. Es una posibilidad y esperemos que no sea la única, ¿no? Así que, bueno, eso es en principio lo que les quería contar. Abrimos el debate. Gracias, Paula. Bueno, antes de pasar a la otra parte, abrimos un espacio de unos diez minutos para la interlocución. Seguimos recomendando para quienes se aprestan a oír que el espectáculo que viene también está muy bueno. Bueno, nos tomamos unos diez minutos. Dos variantes. Pueden acercar la pregunta por escrito o si alguien está buena la acústica de este lugar, eventualmente alguien puede levantar un poco la voz y comunicarse directamente. Sí, tenemos micrófono. Tenemos micrófono, Sí, la compañera está con el micrófono. Ah, bueno. Mejor así. Preguntas, inquietudes, ecos, resonancias. Allá hay una compañera que quiebra el hielo. ¿Dónde? Una curiosidad que me quedó a mí es ¿cómo es que tú decides cuando estás realizando este trabajo en realizarlo como en un paralelo? Porque son temas que quieras o no se articula, o sea, entiendo que se articulan y que van y vienen, entonces, mismo las imágenes estaban en paralelo y realmente es una decisión y eso me genera mucho interés también porque debe ser difícil realizarlo de esa forma. Perdón, no sé si entendí del todo, o sea, que podrías profundizar un poquito. Sobre todo me quedó resonando cuando hablabas de las fake news y de las antiguas noticias falsas. A la hora de ponerlos uno en contraste del otro me generaba la curiosidad de cómo realizas el proceso de decir bueno, este trabajo cuando lo voy a presentar en el Congreso quiero hacerlo de un lado esto o de un lado lo otro porque debe ser es un tema que lo encuentro difícil incluso difícil de poder contrastar por el lado de que tienen como esas cosas medio ambivalentes por ejemplo por poner un ejemplo en el tema de las noticias faltas en cierto momento histórico por más que hubiera un derecho a réplica o retractación si publicabas algún diario clandestino igual te iban a desaparecer entonces era una retractación medio relativa el poder capaz no lo entendí bien a eso y en el tema de las fake news Twitter por ejemplo que es un lugar muy complejo que tú mismo lo mencionas es muy polémico que mucha gente dice cualquier barbaridad ahora tiene como esta cosa de que cuando alguien publica una fake news abajo te hace una aclaración de esto se ha como es refutado entonces pienso que hay como esta cosa de que me quedó esta curiosidad de cómo hacer cuando no son tan blanco o negro no sé si ahora ahora sí perdón la extensión sí entonces esta es la la mirada genealógica digamos así esta perspectiva teórico metodológica que tiende a observar un cambio de régimen porque aquí lo que tenemos es la propuesta es que sean un régimen moderno histórico que tuvo su auge en el siglo XIX y XX como una propuesta de mundo al lado de allá siempre y al lado de acá sería lo que se está configurando ahora como otro en principio la hipótesis sería que se está generando otro régimen como así hacia atrás podemos poner la edad media etcétera los griegos en fin y otras culturas también podrían ser esquematizadas son esquemas evidentemente con algunas palabras claves y como la la fórmula que opera en cada uno de ellos esto nunca agota la totalidad del fenómeno pero intenta levantar ciertos puntos que serían tendencias de cómo funciona la lógica en cada uno de ellos y entonces en el mundo moderno no existía las fake news esto llamamos fake news aunque fake news quiere decir noticias falsas entonces bueno podría haber noticias falsas pero este fenómeno fake news la idea es que desde esta perspectiva se lo piensa como un fenómeno contemporáneo de ahora entonces por lo tanto muy alineado con las tecnologías digitales pero puede circular en otros medios que no sean las tecnologías digitales solo que como nosotros nos hemos vuelto compatibles con esas tecnologías digitales por lo tanto nuestra manera de funcionar incluso entre los valores creencias y demás es compatible con esa lógica con ese modo de usar el tiempo y el espacio un modo de relacionarse con lo verdadero y lo falso un modo de relacionarse con lo mismo con los demás y con el mundo entonces serían modos distintos de funcionar uno más característico de la sociedad moderna y otro más característico de la sociedad contemporánea entonces en el ejemplo que diste vos no siempre se podía contestar o hacer juicio al diario y demás o incluso podían llegar a desaparecerte pero en todo caso es una lógica muy distinta de esta de las fake news que fake news es bueno cínicamente mando la noticia aunque sé que es falta tal vez pero me interesa el efecto que puede tener y muy difícilmente se aplique cualquiera de esas normas para verificar si eso no es y demás se intenta como dijiste recién en twitter se pone esto fue refutado pero es como en Brasil se dice enxugar gelo como estar tratando de tratar con una materia que en realidad es muy fluida y que se la intenta tratar con las reglas y con las herramientas de un mundo que era más rígido y por lo tanto visto desde nuestra perspectiva más manejable con esas herramientas en cambio en cambio las herramientas de la ley y de las normas disciplinarias tienden a no dar cuenta digamos no logran frenar a las noticias falsas entre otros motivos también porque el suelo moral es cínico por lo tanto no tiene ningún compromiso con los valores aunque fueran hipócritas de la era moderna porque la hipocresía tiene esta diferencia también que es que hay valores que se consideran los buenos y otros que consideran los malos por lo tanto cuando no estoy siendo fiel a los valores buenos que muchas veces sucedía hay que ocultarlo hay que disimular porque de todas maneras yo sé lo que está bien y lo que está mal en cambio en el suelo moral cínico todo eso se desdibuja y suele no haber ese compromiso con los valores del bien a veces tal vez pareciera que hay con los del mal o sea dependiendo de la figura que se observe pero en fin básicamente es eso es una cuestión de metodología genealógica de tratar de mapear o esquematizando pero podrían hacerse otros mapas yo tengo una pregunta en el trabajo se habla sobre el cambio digamos en el suelo moral y se lo relaciona con la política y como la política ahora tendría formas de algunos líderes políticos de ejercer el poder en un nuevo suelo moral mi duda está digamos si se centra digamos en algún interés geopolítico totalitario o solamente una forma fragmentada que tiene esa forma de ejercer el poder y si el cambio del suelo moral es un hecho que se dio por un mero cambio histórico de avances tecnológicos reapropiados por el poder o si es digamos un plan o parte del ejercicio del poder a nivel mundial o de forma geopolítica la pregunta la respuesta más honesta sería no sé pero lo que puedo decir es que mi impresión es que no se trata exactamente de un plan que viene siendo gestado hace décadas y demás sino que se trata justamente de una transformación compleja o sea tanto la palabra suelo incluso me parece que alude a esa transformación geológica de la composición misma de nuestros valores y lo que configura ese territorio a partir del cual pensamos y generamos afectos valores etc entonces yo creo que yo diría que me parece que lo que viene sucediendo es que la transformación es de todos los órdenes hay transformaciones que vienen ocurriendo por lo menos desde los años 60 y 70 pero venían de antes también que critican venían criticando todos la moral burguesa digamos así la manera de vivir de acuerdo con esos valores y que fueron bastante exitosas esas críticas o sea ya la segunda mitad del siglo XX inicio del XXI las maneras que tenemos de asociarnos con los demás y de formar familias y de vivir son muy distintas a las que se tenían antes de esa transformación en los años 60 y 70 y del mismo modo podríamos incorporar cambios económicos lo que se conviene como el que se suele llamar neoliberalismo el neoliberalismo como estos valores también de orden económico y maneras de funcionar del orden económico que también se fueron consolidando en las últimas décadas entonces cambios económicos cambios políticos de los cuales este fenómeno que yo me basé en la presentación es muy muy reciente pero que ya hay indicios podemos hacer una genealogía más rigurosa y pensar en antecedentes de esta transformación pero me parece que no es casual que ahora se esté dando de una manera tan global que aparezcan estas figuras con distintos perfiles pero con características en común en varios países muy diferentes y que en general sean muy exitosas que tengan tanto apoyo de la población entonces yo diría que como lo veo por lo menos de esta perspectiva no me parece que sea un plan de una mente maléfica sino que es una transformación que involucra varios valores de la transformación histórica que uno de cuyos efectos más notables quizás sea que deja sin efecto deja infértil aquel suelo que irrigaba las instituciones modernas como la escuela la misma democracia la prensa y demás y que por lo tanto las pone en un lugar de fragilidad ya no logran estar sólidas o fuertes y consensuales como solían estar pero la idea es que este suelo que ya es que es cada vez más infértil para eso no es infértil para otras cosas para otros valores para otras instituciones y entonces la idea es tratar de entender qué es lo que está brotando en este nuevo suelo entonces la posverdad y estas figuras políticas así como lo que ellas generan y de lo cual se aprovechan creo que serían algunos de los indicios de lo nuevo que está brotando así como mencioné Me Too Good etcétera son movimientos que probablemente no hubieran no es casual que sucedan ahora o sea en este suelo moral reconfigurado no sé si responde a tu pregunta pero esa es más o menos la idea última pregunta qué responsabilidad por razones administración del tiempo bueno primero que nada muchas gracias me encantó la presentación me dejó como pensando mucho y en esto del cambio del suelo moral me quedé pensando en el lugar de la culpa porque tú traías como que la culpa de la forma moderna pierde efecto y justo el miércoles Mary Jane traía hablaba sobre la culpa en relación a la responsabilidad como algo que bueno que queda anclado que se sostiene como en esto de las elecciones individuales y como eso deposita la culpa o sea hace que la toma de decisiones genere culpa porque se genera como algo de lo individual no sé si me estoy explicando muy bien capaz está Mary Jane acá y es mucho mejor que conecten ahí pero me quedé pensando en cómo se conectaba esto que tú traías con la transformación de la culpa o sea qué pasa en esto de la transformación del suelo moral qué lugar tiene la culpa ahí y si no tiene algo que ver también pensaba esta imposibilidad de alojar la culpa de sostenerla de tramitarla con el depositar en otros lo malo lo ajeno lo que no está bien y por eso también el cómo se hace lugar a estos discursos de odio que están tan presentes como por ahí sí sí lamentablemente no pude ver la conferencia entonces no sé si mi respuesta va en la misma dirección pero al menos como lo lo interpreto yo la culpa sería esta interiorización de la ley y sobre todo de la moral pero como vimos coinciden en la era moderna moral y ley tienen que conseguir consensualmente por lo tanto sería la interiorización de la moral y hay esta resonancia de la genealogía de la moral nichiana que supongo que está también en la idea de responsabilidad entonces esta interiorización de la moral que era consensual y que la culpa funcionaba como mecanismo eficaz de control subjetivo porque yo sé que no debo portarme mal más allá de que si me porto mal me van a castigar pero no lo hago solo porque me van a castigar sino lo hago porque yo sé que está bien portarme así y no de la otra manera entonces eso ya evitaba un montón de conflictos porque la mayoría se portaba bien digamos así lo normal la mayoría era normal todos estos valores decimonónicos y demás cuando esta articulación entre moral y ley empieza a estallar y por lo tanto no hay una moral homogénea o consensual para ser incorporada o cada uno incorpora sus valores y son diferentes entonces eso aparece una serie de conflictos la culpa deja de ser este mecanismo tan eficaz de control de la subjetividad y por lo tanto de control social entonces pierde su rol de mecanismo de control subjetivo y colectivo prioritario y pierde fuerza pierde eficacia y uno de los efectos posibles sería que bueno si yo no tengo la culpa la culpa la tiene el otro o sea el culpable es el otro incluso de mi sufrimiento de mi frustración y demás de mi resentimiento aquí hay otra connotación nischiana entonces el tema del resentimiento es inmenso de hecho había toda una parte que iba a hablar del sentimiento que la corté a último momento porque pensé que íbamos a pasar para arriba del tango pero el resentimiento es una categoría fundamental entonces la culpa la tiene el otro o sea el problema es el otro y entonces el odio lo que se llama el odio quizás sería más adecuado llamarlo resentimiento haters son los resenters creo que va aquí me parece que tu pregunta de alguna manera estaba esto implícito o sea el otro como problema y por lo tanto no tengo que tratar de incorporar sus valores y hacer debate con argumentos y demás sino que hay que eliminarlo sea eliminarlo como se hace en internet como en Brasil se llama lacração termino con un meme o con un insulto y es el que deja al otro callado o se lo cancela o se lo elimina literalmente también la violencia es cada vez más explícita en cambio en la situación de la era moderna había esta cuestión de la aglutinación de la represión de alguna manera funcionaba más de lo que tiende a funcionar ahora porque hay este pasaje de lo centrípeto a lo centrífugo o sea si el otro es el problema es tóxico por lo tanto no hay vuelta a que darle solamente eliminándolo entonces la funcionalidad social es mucho menor se vuelve mucho más disfuncional más difícil de manejar encontrar conseguir consensos no decir no hay que matar al otro hay que escucharlo el otro tiene razón te dile perdón felicitarlo porque él ganó y no vos desearle suerte en su mandato vamos a competir como gente civilizada y demás todo eso estoy diciendo así medio irónicamente de alguna manera de alguna manera hacía que la civilización funcionase junto con toda la otra carga de cosas nauseabundas que venían juntas y que se destapó la olla más claramente en tiempos recientes en fin podríamos continuar bueno muchas gracias por tema de agenda vamos a dejar aquí el debate muchas gracias muchas gracias paula y bueno ahora para seguir con el el orden de este acto de clausura invitamos a la profesora Gabriela Bañuls representante del comité organizador y al profesor Enrico Irrazaba el decano de la facultad de psicología a que puedan hacer uso de unas palabras finales bueno muchas gracias a la esta última ponencia que nos deja a todos pensando en mi calidad de integrante del comité organizador del segundo encuentro de psicología segundo encuentro internacional de psicología lo que me toca en este momento es agradecer a todos los participantes la asistencia de todos ustedes la participación del comité científico en la evaluación de todos los trabajos presentados para compartir en estos tres días la participación de todos los integrantes del congreso porque lo que hemos visto es que en cada una de las actividades del congreso se ha producido esto que también tuvo lugar acá que es un intercambio horizontal un intercambio que espera producir y seguir produciendo conocimiento y la verdad es que si los congresos habilitan estas relaciones estos vínculos estas líneas de interacción y de pensamiento conjunto son un éxito así que de mi parte y en nombre del comité agradecerles a todos la participación y la colaboración muy especialmente a los funcionarios de la facultad y muy especialmente a los estudiantes que nos acompañan vestiditos de negro con una cintita naranja que nos permitieron tener la estructura temporal más o menos organizada para que todo el mundo pudiera tener su tiempo para compartir con otros así que a todos muchas gracias Hola buenas noches recién cuando hablábamos con Gabriela para el cierre yo le decía Gabriela ¿te acordás que en 1984 nos eligieron a nosotros dos como delegados de clase y hablamos en un lugar similar era un teatro 1984 tenía que ver con el año de la caída de la intervención a la universidad si bien todavía estábamos en dictadura y empezábamos a hacer nuestras primeras experiencias entre otras cosas inventar el CEU y yo pensaba ¿qué tiene que ver con este congreso? en realidad yo creo que todos quienes presentaron preguntaron en talleres en instancias institucionales en mesas en conferencias lo que hicieron me parece a mí fue provocarnos parece que entre el cinismo y la hipocresía aún brotan provocaciones y creo que de eso se trata de quedar pensando de no ponernos de acuerdo de discutir de tener diferencias de leernos a la interna de facultad muchas veces hemos planteado que a veces en instancias de esta es la primera vez que escuchamos a compañeras y compañeros que convivimos todos los días pero que a veces no sabemos lo que están haciendo entonces también este tipo de congresos son lugares donde podemos escuchar a visitantes y podemos escucharnos entre nosotros fue un esfuerzo muy grande hacer este congreso yo en primer lugar quiero agradecer a las visitantes y los visitantes por venir por ser tan amorosos en los encuentros que hemos tenido conversar escucharnos ser universitarios que es un aspecto resistencial en momentos como lo que vivimos con componentes no solo del cinismo sino con rasgos bastante fascistoides que rasgan la democracia y tener un espacio para pensar me parece que es un acto de resistencia fundamental que puede ser traducido en N acciones en segundo lugar agradecer como ya lo hizo Gabriela pero necesito agradecer porque hoy soy decano las funcionarias y los funcionarios TAS que sé que hicieron un esfuerzo enorme por sostener esto a informática a la gente de la UCI a Lula a Taiz a todos los compañeros de servicios generales sé que ha sido un gran esfuerzo una gran tensión armar todo esto y estar en condiciones no contratar ninguna empresa privada para hacerlo eso es un gran esfuerzo tendremos que reflexionar sobre esto pero ha sido un gran esfuerzo no sé si es bueno lo que dije lo que dije es que ha habido un gran esfuerzo y hay que reflexionar que es lo mejor porque porque es así en tercer lugar agradecer a las estudiantes los estudiantes a las docentes y los docentes que han asistido al congreso que han estado prendidos a través de las redes con el congreso porque esto nos cambia nos hace dialogar hasta nos hace dialogar aquello que no dialogamos porque no teníamos oportunidad o no nos dábamos oportunidad leernos leerlas entonces lo que el desafío que tenemos ahora básicamente es que en dos años tenemos que armar otro congreso de estas características seguramente será diferente la pandemia nos generó una interrogante sobre el congreso muy grande hoy yo estuve hablando con estudiantes uruguayos y brasileras sobre su experiencia en facultad los estudiantes que estaban en quinto y sexto del liceo estaban en pandemia y los que estaban en primero y segundo de facultad estaban en pandemia por lo tanto virtuales y hay todo un ejercicio del ser universitario que se lo estaban perdiendo que no nos podíamos encontrar no nos podíamos ver tocar hablar cuando nosotros sabemos de todo el lenguaje que tiene el cuerpo y la importancia que tiene para la psicología entonces somos distintos venimos de palos distintos y venimos de experimentos sociales diferentes y tenemos que acordar dos o tres cosas los otros seremos distintos no pasa nada pero acordar dos o tres cosas entonces cierro con una convocatoria al próximo un compromiso de convocatoria un compromiso a quien sea decano o decana de hacer otro congreso y en segundo lugar recordarles que en los días que quedan de este mes habrán una serie de actividades recordándonos en síntesis nunca más muchas gracias Gabriela y Enrico y bueno ahora pasamos a presentarles a Juana y los heladeros del tango una agrupación que se conformó en 2017 una agrupación novedosa cargada de mucho humor de mucha cercanía con el público y complicidad han participado de una cantidad de festivales y eventos en 2018 realizaron una gira por Buenos Aires realizando un total de 15 presentaciones incluyendo el bilongón en Galpón B para más de 600 personas editaron su primer disco Crema y se encuentran ahora actualmente pensando su segundo álbum y nosotros tenemos el honor de tenerlos por aquí así que bienvenidos y arriba del escenario y 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 ¡Gracias! 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 ¿Tienes muy complejo tu micrófono encendido? ¿No? ¿Dónde está? ¿Poco abajito? ¡Poco abajito que ya está tan fuerte! Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabía no es fácil? Ustedes bien trabajó por eso, ¿sabían? ¡Para ver! ¿Se lo ten? ¿Dónde quiere que va a estar? No sé. Muy bien. Bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Embarcada en este baile de la civilización Nadie sale de su casa Me ganó el fútbol Hoy juego al Worms El botón que pasa ronda y un grillo Yo vuelvo a cantar Extrañando el patamase Que no tienes a quien jugar Confinamiento con un odio Aislamiento con un odio Aislamiento con un odio Aislamiento con un odio Aplausos, Netflix, tutorial con emoción Quiero toserte tantas cosas en el oído Sueño en subir furtivamente en tu azul Y aunque el mundo se destroza en mis pedazos Colos y arte ni contemplas de amor Acorafobia y pinta lujen Bardijos de nujos amantes El arte culpada, tecnología 5G Confinamiento volúntico y odio Pares de la vida en tu vida Nadie de amor Conspiran tóricas de guía Sáfora no ver Tierra no ver Bardijos en raza madre Que la recultura en coja Tierra no ver Que sí, 5G Muchas gracias Por darnos la bienvenida a nosotros A todos y a todas las que hicieron que estén presentes aquí Espero que haya sido un congreso hermosamente justífero Que se vayan con un montón de conflictos mentales para los recuerdos de nuestras casas ¿Si o no? Si Porque claro, si ustedes vienen al congreso y se van a echar tetas Me parece que no estuvo bueno congreso Por eso es que lo hagan, nos van a elegir a nosotros para que le demos el cielo ¿Qué vamos a cantar ahora? Un balsecito Un balsecito Que hemos compuesto Para loca No, no para loca Es un amor Un amor Porque Ya lo que debemos aprender es que Uno nunca debe despedirse ni cercenarse Aunque sea estar en pareja o en monogámica No siempre digo ¿Esto es? En monogamia En monogamia lo dije No Y bueno, nada Nada, eso Que siempre aprenden a fluir A respirar A soltar Estas cosas como ustedes, a ver que mamá Son medio En íntegra O en voy vaina A comer A ahorrar A secretar Bueno, para eso Es un amor O en todo 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 Cualquier O en todo En todo El círculo O en todo El círculo En mi autocarrito yo te iba a pedirles de camilla, pero era un giro de ciento ochenta grados que hiciste hacia las penas. Mis bolsas resbalaban todo, y mi temblor era cuando yo les enseñaba lo que yo me había dado. Soñé con invitarme a hacer ese instante y cocinarte algo, y de la luna supe que debía hablarte y prepararte y mojarme. En miная locura, muy grande de tu hermina, mi corazón, más verdes y geniales. Compré cananeando cebolla, horrores y algunos bastantes, regantismo de las papas que eran muy lindas, pero me levanto la tabla. Y ya con la muñeca, un rato de los piernas, las pestilas que voy a estar durece de tu ritmo. Tan dura, con mi cuenta grande, y esperando el cambio, ya no te encontré. Los puestos adelante, si ven, he colocado un zapallo. Y yo caigo en el subiente, los bajos, cuando andré a empecer, recogí la fuerza que le fijara al resto de tu madre. Y en medio de la gente ya estaba tu mano ayudándome. Diré que me venía, que me la lamentó, que me da inconsciencia, ya no he hecho sin miedo, ni alguien no se ve. Y en el otro rato, en el metacrilato, del camión de queso. Junto a mi reflejo, vi nuestro futuro alejándose. No tomé coraje entonces, si querías de fuerte. ¡Pero no! No respondí que tu cara de vida la uniraste a mí. Arremetí en el arte, más fuerte que antes repetí. ¡Pero no! Y nadie respondí, ya no le mentía. Y aún por ahí, promedé sin llegar y que ahora hace sueño, así se me glotí en el suelo. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! No me Deady en el offendeno. Y el consuejo de mi alma y en algún pepundo perdés de los viejos. Te prometí al четыro Wochen Street. ¡Hi! Le tengo preferido. ¡Bentina! 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 ¡H BigQuery! Y ahí, du hecho un dulce ag testado. ¡Piques! ¡Pres! Aquí hay algo ¡ матери einem! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si mueren, no se muevo al lado Si uno vive en la impostura Y otro ruido en su visión No importa lo mismo que sea Una concha de ruido bastón Cada un poco unido Que falta de respeto Para un bello en la razón Cualquiera es un felino Cualquiera es un ladrón Mezclaro en la escanilla Pa' dos viejos y el amor Salto y brillo Viviente con dos mil Igual que en una vidriera Perturosa Con las calles Se ha mejor la vida Bien y no abusable Sin remaches Mezclaro nuevo y bien Con los viejos Venimos 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 Siglo XXX Cambalhá Y el nombre Que no me cuido es bueno Es que no lloran Ni con las chingadas Ni con las chingadas Que no me cuido es bueno Venimos Venimos Que ese ruido es bueno Se va a buscar O que es el ruido La música Venimos Que no me cuido es bueno No me cuido es bueno Que no me cuido es bueno No me cuido es bueno No me cuido es bueno Es que a gente quiere que te escapa, no me llevo todo por ti. Y el pico rico y ya no me llené, y en el último lodo, todo el malo cielo. ¿A mí lo quise? Sí. ¿Me lo quise? Bueno, ¿cuántas tenemos ahí? ¿Qué más está? 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 ¡Ah! Tenemos como tres más. Cualquier cosa tiene en oro, ¿eh? Estamos en oro. Estamos en oro. ¡Ah, no, no! Lo que va nada es la cosa. Aceleraron al final. ¡No, chicos! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a hacer esta milonguita. No, no. ¡Vamos! Voy. No solo de hacer locas, puede vivir en la artica, en este tiempo que corre un cuadro, que se cierra en la piecita del fondo. ¡Vamos! 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 Y así para que el congreso termine bien arriba, vamos a hacer ahora una suerte de paso doble para discusiones en otros ritmos. Y vamos a hacer un poco que nos vamos. Y ahí ustedes dicen otra, otra. ¿Entendiste tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¿Tanti? Escucha. Dante. Escucha. A ver, el huello. Y después ahí ustedes dicen otra, otra, se rascan bien, o se rascan la vestidura, entonces luego tocamos otra y el congreso que hace una tía y dice ¡oh! ¡Qué músculo que se rascan! Se han dado un poco de retenencia. Tú se la ves de siempre. Tú se te colaborando con la ciudadanía y sus convivencias. Hemos presentado a este gozo cuadrado que hay ahí cuando llegas a El Salvador, porque nunca te ha sido muy bueno. Gracias. Palacio de Filatismo. Un proyecto de ley en el cual, mediante una aplicación, usted podría denunciarse y es fruto de un plan. Bruto de un licitado. ¡No! ¡No lo piensen! ¡Piénsenlo! ¡No lo piensen! Si es víctima de un licitado, creo que a la salida de un licitado, seguir aquí en un licitado y ver que todo termina en el cual había terminado. Porque con nosotros es polis. Por el camino del bien o... No hay más. Ya todos nos compartimos, ¿verdad? Y nosotros le dijimos, ¿cómo vamos a ponerle a esta aplicación? Y vamos a ponerle, ¡Levántate Ciudadanos! ¿Se tiene menos onda? ¡Levántate Ciudadanos! ¿Quién la sigue? 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 Los parientes no, pero él sí. Bueno, entonces le dijimos, ¡en inglés! ¿Y ahora que Ciudadanos? ¿Quién la sigue? Entonces le dijimos, ¡Oh! ¿Quién la sigue? ¡Oh! Está bárbaro, ¡Oh! ¿Quién la sigue? Con la derecha, ¿verdad? Con la derecha, sí. Con la derecha. Entonces, por ejemplo, si tú vas por la calle te roban la cartera. ¡Oh! ¡Quién la sigue! Pero usted piensa que lo que pasa antes, que no hay pausa en la sección. ¡Oh! Si vas por la calle y te roban la cartera. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién la sigue? Si vas y tenés en la otra nacional y te roban el esterio. Bueno, así la más segura. ¿Te roban el esterio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es! ¡Sí, señor! Si te roban el alto entero y está en la puerta de tu casa. ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Si estás en el campo y viene un tanto un piuño, oye! ¡No, no, no! Es un asunto muy delicado De la fina capital, porque además del condenado Juega el gusto de cada cual Un cigarriento, empanamiento Inversión, crucifixión, presbujas en su pensamiento Todas son dignas de mi pasión Pero dejadme, ay, 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 que yo prefiera La hoguera, la hoguera, la hoguera La hoguera, qué sé yo, qué sonido Y las vidas, sé que al probarlo su eficacia Los anchutos del pelotón La bendita de gracia es exclusiva Para el mundo, lo que yo quiero hablar Por supuesto no sé cucija de los bolsillos La cabeza me gana el sesgo Ojos y lengua de través Pero dejadme, ay, 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 que yo prefiero La hoguera, la hoguera, la hoguera La hoguera, qué sé yo, qué sonido Y ni la huida Y ni la huida La hoguera, qué sonido Y ni la huida Tengo los ojos siempre yo Para bocado, na te echa Ahora me ha dejado un ingente a tener mostrado celos Me fregaré un faconazo de oreja a oreja del huello pí Para ajustar mi abuelilla al pescuello más que incidí Es que lo compró un boda que he hecho en todas las tenias Muchas gracias a todos los estudios 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 Gracias a todos los estudios